Esta noche es muy especial Tu muy bien sabes que te deseo Y que te deseo ya Por favor quítate la ropa Te quiero ver Oh my god Ahí voy Voy Te viniste No Te viniste No ¿Cómo así? Prepárate Que vamos de nuevo Ahí voy 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 Ahí voy Es que te gustaba lento Voy 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 Gracias.